Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo que quien mide con mal los deseos a una mujer Ya cometió adulterio con ella en su corazón Por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado Arráncatelo y tíralo lejos Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado Córtatela y arrójala lejos de ti Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo También se dijo antes El que se divorcie Que le dé a su mujer un certificado de divorcio Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima Expone a su mujer al adulterio Y el que se casa con una divorciada Comete adulterio Palabra del Señor Comentario al Evangelio Los cambios cuestan Querer ser mejores Pero sin las exigencias que esto implica Es un engaño En el que muchas personas caemos con cierta facilidad Los cambios siempre son dolorosos Aquellos que implican pasar de lo bueno a lo mejor Lo son más todavía La propuesta de Jesús de ir más allá Del mero cumplimiento de normas para vivir Sobre todo de principios Implica realmente un sacrificio Por eso utiliza la imagen de la mutilación Llama la atención que sean el ojo derecho Y la mano derecha Lo que se utilice simbólicamente Como elementos de referencia En la antigüedad se suponía Que el miembro derecho tenía más utilidad Y por tanto más importancia Además no sólo se trata de arrancarlo o cortarlo Sino de arrojarlo lejos Para indicar que realmente Hay que desprenderse de aquello Por último lo que cuenta es La integralidad interna No la externa Todo discípulo de Jesús Que quiera realmente ser feliz Debe identificar A qué debe renunciar Y romper con eso No se puede ser cristiano Sin exigencias serias Y sin opciones precisas La felicidad exige el dolor De renunciar a algo Que nos gusta Y nos da placer Pero que se contrapone A la voluntad de Dios Identifiquemos algunos comportamientos Incluso que no necesariamente sean malos A los que deberíamos renunciar Si realmente queremos ser felices De acuerdo a la voluntad de Dios Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com ¡Gracias! ¡Gracias!